En Firestone empleamos la más avanzada tecnología del mundo para la fabricación de radiales de acero. Pero nuestro éxito ha consistido en saber adaptar esa tecnología a las condiciones de manejo de nuestro país. Por eso, los radiales de acero Firestone son los de mayor aceptación en Venezuela. Compruébelo. Pregúntele a quién ya los tiene. Radiales de acero Firestone. Primeros en tecnología y ventas. Radiales de acero Firestone.